La Comunidad San Carlina 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 La Escuela F-97 Francisco Boya Clement Hará entrega de un guitarrón Elaborado en Madera Por el taller de oficio del Centro de Detención Preventiva de San Carlos A la Municipalidad, señor Alcalde y concejales Proceden a conferir una distinción municipal a la Escuela F-97 Francisco Boya Clement El agradecimiento a su valioso aporte consistente en un guitarrón para ornamentar el Centro Cultural San Carlos de Itibuera. Señor Hugo Llebrías Cura, junto a los señores concejales, proceden a conferir una distinción municipal al Liceo Diego Portales Palazuelos, en reconocimiento a su aporte al desarrollo de la educación pública y su integración con la comunidad. Señor Hugo Llebrías, Chile, cuna de Violeta Parra, ciudad turística, agrícola, caladera, gastronómica y cultural, se confiere la presente distinción. El señor alcalde, don Hugo Llebrías Cura, para entregar a los presentes su cordial saludo por la conmemoración del nuevo aniversario de nuestra patria. La verdad es que, en un día en que la naturaleza nos brinda su apoyo, tengo que recordar lamentablemente el suceso de ayer y lamentar que nuestros co-religionales chilenos, nuestros hermanos, hayan pasado todo lo que han pasado y hayan tenido nuevamente que sufrir estos terremotos, estos fenizunamis, estas inquietudes y también algunos fallecidos. Y con la disculpa de los presentes, de verdad, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin pedir un minuto de silencio por todos los que ya se han encontrado y murieron en esto que nos dio lamentablemente nuestra madre naturaleza. Chile es una larga y angosta faja y parece muy pequeña, pero no tan pequeña. Cuando nuevamente escuchamos que en el norte, en todos esos lugares que ustedes vieron la noche desbastados, otra vez se destruyen casas, se pierden vidas, se inundan y viven de nuevo esas pesadillas que pudimos comprobar quienes viajamos en una oportunidad a Copiapó y vimos las casas llenas de barro, las calles reventadas en sus alcantarillados con los excrementos a la vista y con los olor y contaminación y con lo que fue una luz de lluvias con arrastre de sedimento que realmente es inimaginable al comentarlo y hay que estar ahí y hay que vivirlo para darse cuenta. Cuando escuchamos que un tocopilla que antes dejaba de salirse tirado ahí cerca del puerto, ni siquiera con calpa porque nunca llovía ni había ninguna cuestión climática y de repente nos encontramos también en aquella oportunidad con el desastre que tuvieron. Y así, cuando escuchamos de Copiapó y de sus lugares y de esa maravillosa gestión de muchos amigos nuestros que pertenecen a la Asociación Turística de Chile donde nosotros estamos y a la Federación Americana de Chile yo los veía anoche, a punto de cortar una cinta a punto de celebrar el 18 con no sé si mil personas que se veían debajo de una gran carpa para festejar y celebrar lo que hicieron nuestros compatriotas lo que hicieron nuestros compatriotas lo que hicieron aquellos que murieron para darnos la libertad y hacer de Chile lo que somos hoy día hoy día lo recordamos y celebramos pero hoy día estamos celebrando pero también sintiendo en el más profundo de nuestro corazón el gran dolor y solidarizando con lo que pasó en el día de ayer y esperamos que no continúe esperamos que esto se haya quedado donde estuvo nosotros estábamos ayer en el Centro Cultural con la Escuela de Sauce celebrando presentándole a la comunidad con más de 400 personas las danzas y maravillosas obras culturales que nos brindaba el director y su equipo de trabajo y por suerte tuvimos acá un temblor no tuvimos un terremoto y por suerte sabemos que la construcción de ese edificio es antisísmica y yo me debería decir hasta un grado de 10 como eso lo vimos construir lo exigimos de la manera que se hizo igual que como se está haciendo el edificio consistorial que está cerca de llegarse se invirtió más plata se demoró se hizo una reingeniería de la que había se agregaron 1200 millones pero justamente se hizo una mecánica de suelo y un estudio antisísmico en el edificio consistorial y en menor grado por supuesto más o menos en 300 millones en el edificio cultural pero la naturaleza es muy poderosa la naturaleza es muy llamémoslo imprevisto la naturaleza no sé depende de Dios para los creyentes o depende de otras cosas para los no creyentes yo soy creyente pero si tenemos que tener resguardo y gracias a Dios en San Carlos no hemos tenido esas cosas tan violentas que vimos pero a su vez estamos resguardados por lo menos de inundaciones el trabajo que se hizo aquí el trabajo que hoy día se mantiene haciendo el trabajo que llega hasta el changaral a echar nuestras aguas y que incluso van a servir a futuro con el embalse punilla que va a conectar más agua para alimentar pequeños embalses o tranques de San Nicolás Ningüe y de Kirigüe eso se llama planificación y también se llama utilización de recursos y se llama prevención lamentablemente creo que hay que invertir más recursos en Chile en eso y no esperar los desaches que suceden no digo tanto en los terremotos pero si digo tanto en las inundaciones y otros problemas y también en los terremotos porque nosotros vemos escuelas de San Carlos como la de la 101 vemos el obelisco con cuatro edificios módulos iguales y vemos la 139 ahí abajo y varias más que no les pasó nada para el terremoto del 27 de febrero porque están tan simplemente ya con radieres y hormigones en las bases con pilares de material de fierro de U de anclaje de las maderas y de los ventanales y lo mismo en sus teyugas y curiosamente hemos desechado arquitectónicamente ese tipo de construcción y la hemos cambiado por algunas mucho más a lo mejor fantasiosas pero a lo mejor que no tienen la seguridad no tienen la línea y no tienen el comportamiento para lo que pueden ser de estos tremendos desastres que se están viviendo creo que queda en nosotros meditar y pensar así como quedó nuestro patriota meditar y pensar qué tenían que hacer y cómo nos daban la patria libre qué tenemos que hacer también porque si no tenemos enemigos seres humanos que nos bombardean tenemos otros enemigos que no estamos protegidos para ellos y que vemos perder más personas cada día y también vemos que los daños patrimoniales económicos que tanto necesita nuestra gente en sus necesidades comunes también se van y se dispersan y nunca más vuelven porque lo que se va de dinero en este tipo de cosas no retorna se gasta se consume y a lo mejor tenemos que consumirlo primero en prevención y en asegurar y resguardar estos lugares que están siendo afectados cada vez y se está repitiendo nuevamente los factores climáticos no van a cambiar cuando nosotros vemos en Estados Unidos como se repiten todos los meses o todos los años nos damos cuenta que ya cuando comienza son continuadores de un sistema quiero terminar mis palabras deseándoles el mejor de los días de fiestas patria diciéndoles que también tenemos una preocupación por ayudar a nuestros chilenos que están pasándonos mal y que vamos a empezar a recolectar víveres para ver cómo los hacemos llegar lo estábamos viendo ya en la mañana y quedamos de habilitar la oficina de este lugar de la medialuna monumental todos conocen las oficinas que están aquí a la entrada para ahí después ir acumulando más y más que es así en el centro de gastronomía esperamos esperamos entonces que todos los bancarrinos que quieran hacer algún aporte de alimentos no perecibles de vestuarios y de cualquier cosa que sirva de acuerdo a lo que nosotros tenemos que vivir y consumir participen en esta campaña y también el municipio por supuesto aporte en algún acuerdo que debe hacer el lunes para nuevamente salir en ayuda de algunos amigos nuestros chilenos ciudadanos chilenos de esos lugares que Dios los bendiga que tengan un buen 18 que no tengan que vivir ningún malgrado ni nada que lamentar muchas gracias a continuación se hace presente el grupo folclórico del liceo Diego Portales Parasuelos conformado por estudiantes profesores y asistentes de la educación y asistentes y asistentes de la educación y asistentes de la educación y asistentes y asistentes de la educación y asistentes de la educación de la educación y asistentes de la educación de la educación y asistentes 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 ¿Por qué no nos pides que la voz se contiga? ¿Por qué no nos pides que la voz se contiga? Vivo un salido, vivo la vida Y beso en mi pasión y me amé de su fe Y me amé de su fe Venga a bendirme y me amé de su fe Venga a bendirme y me amé de su fe Venga a bendirme y me amé de su fe Venga a bendirme y me amé de su fe Venga a bendirme y me amé de su fe Venga a bendirme y me amé de su fe Venga a bendirme y me amé de su fe Venga a bendirme y me amé de su fe Venga a bendirme y me amé de su fe Venga a bendirme y me amé de su fe El amor de fiel a mi vida, de noche y día, ¡ahhh! ¡ahhh! Señor alcalde, solicito autorización, conferencial del file de homenaje a la independencia nacional. El piso concedido, tambor Mañán. Este piso ha sido concedido. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 y los exponentes de armas nacionales. El avanzador de caballo Rey de Caroma del Sacuá, con su inducencia y la pareja de trabajo. El siguiente oponente de la parte de Chicago de Maralos, en el departamento de Reyes de Chile. Las autoridades encabezadas por el fiscal de la provincia, con la ingeniería fuera. Ahí me llegó, ¿eh? Por la capital de Funilla, ¿eh? Gracias, Bruno. Por supuesto, acompañan los comentarios de Jorge Zabal y Alberto Carlabalcán. Saludos. Saludos, Carlitos. Saludos. Gil, gracias. Bueno, my job está gu Sport. Meter arriba. Aplausos. Aplausos. Delegación de Tudio 4, Juan Jorge. Delegación de Tudio 4, Juan Jorge. Delegación de Tudio. Delegación de Tudio. ¡Gracias!